Los elementos utilizados son el Sol Naciente, ubicado en la parte superior de la bandera, representa la salida del Sol al amanecer en los campos del partido. Es signo de fe y de la creencia de que el Sol sale para todos, sin distinción de ideologías religiosas y políticas. Un emblema metafórico de que, a pesar de que en ocasiones no sea visible, siempre contamos con su presencia. Sus rayos tienen una inclinación aproximada de 45 grados, que representa uno de los cruces de la labranza de corte vertical de la tierra. Aconsejable de ensayar debido a que la mayor parte del terreno del partido de Chacabuco es muy plano y de desagüe lento por encontrarse en la zona de la pampa deprimida. Se utilizaron cinco rayos, de los cuales cuatro personifican cada una de las localidades que forman el partido, y el quinto fusiona a los distintos parajes, que también son una parte fundamental. El círculo del Sol hace alusión a la unión y cooperación entre todos ellos. Dichos rayos harán que el flamear de la bandera aparente un molino girando, que significa el funcionamiento de la tradicional y principal industria de la ciudad, que es el motor del crecimiento del resto de las industrias y empresas, del desarrollo económico y social, y la mayor fuente de trabajo. Esta figura es de color amarillo como alegoría de los cultivos característicos de la zona, maíz y trigo, y de la flor de chacay, vocablo que da origen al nombre Chacabuco. Rueda, ubicada en la parte inferior de la bandera, simboliza las empresas de transporte que hacen posible la distribución de las materias primas obtenidas de las actividades agrícolas de la zona y los productos elaborados en las industrias. También podrían semejarse a las ruedas de las maquinarias agrícolas que permiten la obtención de productos primarios. Se utilizó el color negro ya que representa la austeridad de sus habitantes y la firmeza de sus ideales. La llanta se asimila a la forma de las vías del tren, en representación al surgimiento de la ciudad de Chacabuco y por la función de distribución de cereales. Además, tiene una importancia significativa debido a que gracias al ferrocarril se pobló en gran cantidad de la ciudad. Su color plateado alude a la templanza, verdad e integridad. El color verde, ubicado en el interior de la rueda, es un simbolismo del recorrido típico del ferrocarril y los camiones por las fértiles tierras de la Pampa. Vine desde O'Higgins a presenciar la votación porque yo fui tutora de uno de los cursos de sexto año del Instituto Santana que participamos en el proyecto de la bandera. El proyecto llegó a la escuela y los chicos estaban interesados en participar así que nos pusimos a trabajar en el proyecto. Investigamos, estuvimos mirando la página de Chacabuco, estuvimos leyendo los libros de Meli y bueno, después por votación, entre el curso, surgió cuáles eran los objetos que queríamos plasmar en la bandera como los colores, los colores de los objetos, los colores de fondo. El proyecto tenía ciertas bases y condiciones que nosotros teníamos que respetar para poder pasar a la instancia de poder ser luego votada, tanto por el jurado como por el público. ¿Ustedes han ganado entonces 30.000 pesos para la institución? Para el Instituto Santana, sí, sí. ¿Tienen pensado que van a hacer? No, no, no sé, sobra que hablarlo. ¿Los tomó de sorpresa? No, como que en realidad, sí, en realidad como que un poco de fe nos teníamos porque allá en O'Higgins el pueblo nos apoyaba, estaban muy contentos de que habíamos participado, así que un poco de fe nos teníamos, sí, sí. ¿Los chicos cuántos son en el curso? Son 20.